Vente para allá, vente para acá Vente para acá Mira, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Toma Toma aquí, ¿qué pasa? Toma ahí Toma, pero ven para acá, no me está la pata Toma, ven aquí Vente para acá, vente para acá, no te vayas para allá Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Toma Párate, párate, párate Venga Te va a Alemania nada más, a ver, más paseo que te va a pegar Toma, ven aquí, chico ¿Eh? ¿Cómo has paseo que te va a pegar? Ven aquí, bonito Sigue con él, sigue, agáchate Vamos Vamos ¿Eh? 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 ¿Qué pasa? ¿Eh? 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 ¿Mm?